Dulces cuentas incrementan, date cuenta que Te ganando y vas perdiendo, viendo como te Paso el trapito, te dejo mi pecho, te dejo tirado en el peso Chorando, tirando, grito Susi, cata, chota, rota, pierna, brota Pétalo, 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 métalo, métalo, métalo Súbelo, súbelo, sube balume Quiero no escuchen los vecinos cuando te como todo ese cartume Todos asumen, plata sube, lo que no tuve, ahora me llueve Soy un sexy, un boli, un meme Se hace el que sabe y no sabe nada Está malteada, está empapada, brillada rosada La agarro, la beso, la cojo, la dejo, el toco en todiada Flexible, contorsionista Si la miro, difícil que se resina Dulces cuentas, incrementan, date cuenta que Te ganan, me vas perdiendo, viendo como te Paso el trapito, te dejo mi pecho, te dejo tirado en el peso Chorando, tirando, grito Mata, mata, brrr Mata, mata, brrr Mata, mata, brrr Mata, mata, brrr Gracias.